Muy buenas a todos y bienvenidos a la previa de los Campeonatos del Mundo 2022, que este año se celebran en Wollongwon, Australia, del 18 al 25 de septiembre, precisamente los dos días de las carreras de las que vamos a hablar, la ruta y la crono de hombres élite. En este vídeo comentaremos las ausencias más destacadas para este mundial, el recorrido de ambas disciplinas y los principales favoritos y outsiders para cada carrera, en un ranking de 5 estrellas a una sola. Antes de nada, recuerda que un like y una suscripción siempre ayudan y que tienes disponible en el canal el vídeo con el ranking y análisis de los equipos de la vuelta a España, por si no lo has visto y te interesa. Ahora sí, vamos con el vídeo. Empezamos antes de nada con las ausencias, los ciclistas que no serán de la partida, y es que hay numerosas estrellas y ciclistas de buen nivel que no harán el viaje a Australia y sus elecciones se han visto claramente afectadas. Hay varios motivos para ello, como la lucha por el descenso en el World Tour y la pelea por el número 1 del ranking UCI, que el mundial se celebre tan lejos de Europa, sumado al aumento del coste de los viajes internacionales tras el COVID, el cargado calendario de competición que llevan ya algunos ciclistas, u otros objetivos que pueden tener en mente. Tenéis la lista completa de participantes en el mundial élite masculino en Starlits disponibles en Procycling Stats. Empezamos este listado con España, una de las selecciones más afectadas por las peleas en lo alto y bajo del ranking UCI, y que trae una selección de bajo nivel. Por un lado, el Ineos supuestamente no había dejado marchar a Jonathan Castro Viejo ni a Omar Fraile, y por el otro tenemos al Movistar y al Cofidis. Valverde declaró la pena que siente al no poder representar a España una última vez, y tampoco viajarán Alex Aramburu y compañía. Del Cofidis, que estará en la posición mucho más comprometida en el ranking, no podremos contar con Jesús Herrada e Ioniza Aguirre. Si a esto le sumas las ausencias de gente como Pello Bilbao o Luis Le, y que Ayuso, la mejor baza que tenía España, al final no será de la partida por cansancio físico y mental tras la vuelta, pues apaga y vámonos. Eso sí, será sustituido por Iván García Cortina de Movistar, que estaba marcado como el primer sustituto de la selección en caso de alguna baja de última hora. Continuamos con Bélgica, que no llevará a los hombres del loto sudal, destacando a Rodely para la Prueba Sub-23 y a Kampenaerts y Vélens para la élite, aunque este último no habría ido igualmente por sus problemas en el corazón. Tampoco podrá contar con Thich Bernuth, por el accidente que sufrió entrenando en Livinho a inicios de agosto y que habría jugado un papel clave para Van Aert. Y el seleccionador belga no llamó a Dylan Theuns, que se mostró muy decepcionado con la decisión, pues el Mundial era un gran objetivo para él y aseguró que no le habría importado trabajar para Van Aert o Evenepoel. Desde luego, una tercera espada de tan alto nivel podría haber sido magnífico para ellos. También hay numerosos ciclistas que no defenderán la tricolor francesa, pues Benoit Cognefoix, que podría ser uno de los grandes favoritos tras su reciente victoria en Quebec, ya avisó en los campeonatos de Francia a Thomas Fouetcler, el seleccionador francés, que eso de viajar a Australia no le convencía mucho. Tampoco acudirán dos de la France de Gé, David Godot, que lo hizo muy bien en Montreal, y Thibaut Pinot, pues ambos tienen otros objetivos. Y no serán de la partida tampoco Guillaume McTorne, Benjamin Thomas ni Warren Barguil, pues el Cofidis y el Arkea necesitan asegurarse sus puntos y los dos primeros le llevan un calendario bastante largo. Dinamarca no podrá contar con sus dos grandes estrellas, Matt Spedersen y Jonas Vingego. El primero lleva ya muchos días de competición y mucho tiempo sin estar con su familia, y de Vingego se sabe que la presión de los medios y demás después de su victoria en el Tour les superó, y prefirió centrarse únicamente en Lombardía en este final de temporada. Tampoco serán de la partida Kasper Asgrin, que ya ha cerrado su temporada 2003 por la fatiga que tiene, y Soren Krah Andersen, con Dolores en la zona de contacto con el Sijin. Con el Reino Unido no serán de la partida los hermanísimos Yates, con Adams prefiriendo volver a Europa y disputar las clásicas italianas tras su top 10 en Canadá. Tampoco estará Tom Pitcock, que por la fatiga que lleva ya ve imposible desarrollar otro pico de forma al máximo. En la selección anfitriona, Australia, hemos de destacar las ausencias de Kale Piwan, que no fue seleccionado, a pesar de estar empeñado o no lo siguiente, en que podía superar las subidas del circuito, y Rohan Dennis, que tuvo que decir no por la boda de su hermano un día antes de la Krono y que no estaba satisfecho con el recorrido y la distancia de la contrarreloj. Pogacar y Eslovenia no podrán contar en su apuesta por el Mundial, ni con Primoz Roglic tras su caída en la vuelta, de la que andas recuperándose tranquilamente, ni con un Matej Mohoric que se está recuperando del virus de Epstein-Barr. Estados Unidos se ha visto obligado a convocar a un par de ciclistas desconocidos ante las ausencias que se han ido acumulando de Quinn Simmons y Brandon McNulty por fatiga y de Mateo Jorgensen por el tema de los puntos, aunque el Movistar está prácticamente salvado. Vamos ahora con Ecuador y Colombia, que tampoco se han librado de problemas. Ecuador acudirá únicamente con un único ciclista, Jonathan Narváez, a pesar de tener 6 cupos para la gran prueba masculina, pues la Federación Ecuatoriana señaló que muchos de nuestros mejores ciclistas no pueden formar parte de la selección por problemas físicos y o familiares. Una pena no poder disfrutar de Carapaz en el Mundial, al igual que Daniel Felipe Martínez, Urán y Chávez con Colombia. El Ineos ha preferido tener a Martínez en las clásicas italianas, mientras que el IEF ha optado por esa misma ruta en la lucha por el descenso. Otras selecciones que podemos destacar son Alemania, que no podrá contar con Max Walshite en la crono, pues el Cofidis le necesita para conseguir puntos, Canadá, que no podrá contar con sus dos mejores ciclistas Michael Woods y Hugo Hull, o Polonia, que no tendrá a Michal Kiatowski en la peor temporada de su vida, llena de problemas de salud a pesar de su victoria en la Amstel. También tenemos a Dumoulin, que si bien tenía como su último objetivo antes de retirarse la prueba en crono de estos Mundiales, finalmente optó por echar el telón antes de tiempo. Y terminamos con la selección irlandesa, que directamente no era acto de presencia en Australia por el esfuerzo económico que implicaría el traslado y la falta de garantías de éxito, y con una Nueva Zelanda de la que se había rumoreado que sus ciclistas afincados en Europa, los buenos, tendrían que hacer frente a parte del pago del traslado. Por esta razón, y alguna otra ya dijeron varios que no acudirían, entre ellos Sam Beldy, mientras que George Bennett ya está pensando en 2023. Todas estas elecciones han tenido problemas de uno u otro tipo, problemas que parecen no existir casi casi cuando eres Italia, pues si bien el UAE no permitió que Ulyssi viajase a Australia, se han llevado a la otra punta del mundo a 10 ciclistas para la prueba en ruta, y descartarán a dos cuando ya estén ahí. Benatti no podrá quejarse del esfuerzo económico de la Federación Italiana. Vamos ahora con la prueba en ruta masculina y su recorrido, que como de costumbre, cerrará estos mundiales y se celebrará el 25 de septiembre. Presenta un recorrido ondulado de 267 kilómetros, que acabará siendo muy explosivo y selectivo, con más de 4.000 metros de desnivel. Podemos dividir la ruta en tres secciones diferentes. Una primera sección desde Helensburg, bordeando la coast australiana con un descenso inicial, seguido por un terreno sin llano pero sin complicaciones hasta llegar al centro de Wollongong. Y dar comienzo ahí al lazo del Mount Kira, una subida de 8,7 kilómetros con una pendiente media de 5% que en algunas zonas llega al 10%, y en la que destacan un par de máximas que llegan al 14-15. La ascensión se realizará una única vez, y por mucho que alguna selección haga un gran esfuerzo y quiera poner en aprietos al resto, no debería ser muy decisivo estando colocado a 200 de meta. Su descenso, partido en dos por una zona con un par de repechos, da lugar a un breve llano, entre comillas, tras el que llegamos al circuito final de 17 kilómetros en la ciudad de Wollongong, al que darán 12 vueltas y cuya parte central cuenta con dos cotas principales y un pequeño repecho. La primera es Mount Owsley, de poco más de medio kilómetro al 7% de media. La segunda es Mount Pleasant, que dura 900 metros y tiene un 10%, destacando la zona inicial y la final, y tras un breve descenso está el mínimo repecho de Brokers Road, de tan solo 100 metros también al 10%, pero que en su parte final podría llegar a superar el 20%. Tras este repechito, se vuelve a descender y el resto del circuito tan solo tiene un par de kilómetros verdaderamente llanos, y cuenta con 11 rotondas y 9 curvas de 90 grados. Así de primeras, parece un circuito idóneo para gente como Mathieu Van Der Poel o Tadej Pogacar, capaces de responder al 100% en pendientes empinadas y con esfuerzos breves pero super explosivos. Si queréis ver un análisis en detalle del recorrido y especialmente del circuito y el final, aunque está en inglés, os dejo en la descripción un hilo de Twitter en el que lo muestra con todo lujo de detalles y fotos. Empezamos el recorrido por los favoritos a la victoria en este mundial con el ciclista 5 estrellas, Watt Van Aert. Este año ha decidido centrarse únicamente en la ruta y no será de la partida en la crono, rechazando una medalla segura. Si es capaz de aguantar todos los ataques, aunque quizás opte por arriesgarse antes, será el más vigilado en el final. Hay que recordar que su sprint a veces no es el más fuerte tras muchos esfuerzos, como se vio en Montreal o el más inteligente, como en Hamburgo, carreras que perdió a pesar de estar en muy buena forma. Si está como en el Tour, pocos podrán igualarle y su selección será un gran apoyo. Una estrella por debajo he colocado a Tadej Pogacar y a Matij van der Poel. El esloveno viene descansado tras el Tour y demostró en Montreal estar en muy buena forma y listo para el desafío. El circuito le viene bastante bien, ya le hemos visto ser decisivo en todo tipo de clásicas y si no consigue desprenderse de sus rivales en las subidas, su sprint tras más de 200 kilómetros es superlativo. Otro de los grandes favoritos es Matij van der Poel. Tras un Tour en el que estuvo desaparecido, el holandés prefirió tomarse las cosas con calma de canal mundial y ha participado únicamente en dos canales oficiales y dos nacionales belgas, imponiéndose en el Gran Premio Balonia a Vinian Girmey. Parece estar en buena forma y cuenta con un grupo muy fuerte, así que es serio candidato al oro. Vamos ahora con los favoritos 3 estrellas y empezamos por el ganador de la Vuelta a España, Evene Poel. Renko es el otro líder de la selección belga y habrá que ver cómo responde tras 3 semanas de pleno esfuerzo. Mucho cuidado con sus ataques a decenas de kilómetros de meta, su especialidad en las clásicas. Este año, él y Van Aert no crearán tanta polémica como el pasado. Otro gran nombre es Vinian Girmey, que espera coronar su increíble 2022 con una gran actuación en el mundial. Si no se cae, como le ha ocurrido recientemente en el Tour de Balonia o el circuito franco-belga, su gran debilidad será el quedarse aislado pronto, pues sus compañeros no dan la talla. Y como principal baza francesa, he colocado a Valentin Madouat. Llegará a Australia en gran forma, como atestiguan sus recientes victorias en Doves y Luxemburgo. Quizás no tenga el caché de otros, pero ya ha demostrado ser muy polivalente. Y el último de este grupo es Michael Matthews, la principal arma de la selección anfitriona, que contará con esa motivación extra, pero que lo tendrá difícil para responder al 100% a los posibles ataques de Pogacar y compañía. Matthews asegura que está incluso en mejor forma que en el Tour, y su mejor opción es que se produzca un regrupamiento antes del final. Empezamos el grupo de dos estrellas con el actual campeón del mundo, Julien Alaphilippe, que lo va a tener muy pero que muy complicado para revalidar su triunfo de los dos últimos años. La caída de la vuelta le impedirá llegar al 100% y hubo dudas de su presencia hasta una semana antes de la inauguración del Mundial. Las esperanzas colombianas residen en el dúo de Nairo Quintana y Sergio Higuita. El primero lleva a Serimpo sin competir por los líos del tramadol, pero asegura estar listo para el desafío, mientras que Higuita acabó fuerte la vuelta y podría hacerlo bien en este Mundial. Mucho cuidado también con Fred Wright e Ethan Hayter, las dos opciones británicas, que tendrán su mejor opción adelantándose a los grandes favoritos, tratando de filtrarse en grupos intermedios. Y también, con dos estrellas, he colocado a los dos líderes italianos. Tras su buena actuación en Montreal, Andrea Baggioli podría estar ante una gran oportunidad. Está por ver si aguantará los 260 kilómetros, pero en un grupo pequeñito será de los más rápidos. Por su parte, Alberto Betiol deberá filtrarse en movimientos previos que podría resolver gracias a su versatilidad. Y el último ciclista de dos estrellas es Joao Almeida, que tendrá que aguantar como sea, con su propio ritmo y estará rodeado por los tres Oliveira. Y finalizamos con los Muy Outsiders, los corredores de una estrella. Podemos empezar con los suizos, que con Stefan Kuhn y Mauro Schmidt podrían filtrarse en algún movimiento temprano. También tenemos a Nilsson Paules y Magnus Sheffield por Estados Unidos, aunque el primero, que quedó quinto el año pasado, tuvo un accidente hace un par de días. Jan Polank y Jan Trachnik podrían actuar como corredores satélites de Pogacar, al igual que Quinten Hermans de los dos líderes belgas, y Bauke Mollema o Dylan Van Barle de Mathieu van der Poel. Hindley y O'Connor podrían cumplir esa misma opción para Mathius. Narvaez tendrá que jugársela él solito como único representante ecuatoriano. Los españoles Mark Soler e Iván García Cortina podrían tener alguna oportunidad muy distante, al igual que Lutsenko por Kazajistán. Legnesun debería ser el líder de la selección noruega, que trae a Kristoff para ver cómo se retorce en las subidas. Magnus Kornilsen y Fursland encabezan a los daneses, aunque quizás acabe destacando más Honoré, y también podemos destacar aquí a otros del 9 francés, uno de los de mayor calidad, con Romain Bardet, Pavel Sivakov, Laporte y Kentin Pacher. Y terminamos con Peter Sagan, al que hay que mencionar por respeto, pues su temporada no ha sido precisamente buena y viene tras sendas retiradas por enfermedad en el doblete canadiense. La crono masculina se celebrará el día inaugural, el 18 de septiembre, tras la crono elite femenina, y tendrá su mismo recorrido por los suburbios de Wollongong. Son dos vueltas a un circuito de 17 kilómetros, por lo que acabarán siendo 34 que saben realmente a poco, pues uno podría esperarse 45 o 50, pero bueno. No es para nada un recorrido llano, pues está plagado de pequeñas cotas entre las que destaca el Mount Ausley, que repite de la prueba en ruta, y es también un circuito técnico y con muchas curvas, así que no habrá secciones súper largas, pero una parte del final en la que los mejores especialistas podrán poner en marcha las locomotoras. ¿Será capaz Gana de revalidar su título de los dos últimos años? Lo tendrá más fácil con la ausencia de Wout van Aert. Y aunque este año ha sido derrotado en varias cronos, no puedo no colocarle como el máximo favorito. Si lograse la victoria, pasaría a formar parte de un club muy limitado, el de ganadores del Mundial de Contrarreloj en tres años consecutivos, uniéndose a Michael Rogers y Tony Martin. Eso sí, quizás el recorrido le viene mejor a otros y no va a tener poca competencia precisamente. Sus máximos rivales, los favoritos 4 estrellas, serán un belga y un esloveno. Empezando por el belga, se trata de Renko Ebenepoel, que siempre se ha mostrado muy rápido contra el crono, y este año se ha impuesto en numerosas pruebas, dominando la Contrarreloj de la Vuelta a España o la del campeonato belga. ¿Será capaz de mejorar su braunce del año pasado y la plata de 2019? Dependerá de cómo se sienta tras la vuelta, si se ha podido recuperar bien, pero tiene el oro a su disposición si mantiene el pico de forma. Y el esloveno está de hipogacha. Este año no ha obtenido una victoria en esta disciplina, y bien es cierto que en la única crono mundialista a este nivel en la que ha participado, la del año pasado, quedó décimo. Pero nadie puede poner en duda su habilidad contra el crono, viene en muy buena forma y tiene a su favor la semana de descanso entre la crono y la carrera en ruta. Vamos ahora con varios corredores que estarán en el top 10 y que pelearán los puestos de honor, con alguna opción o medalla incluso. Los favoritos tres estrellas. Los dos primeros en esta categoría son el dúo suizo de Stephans, Kuhn y Wissiger. El segundo se llevó el duelo por menos de un segundo en los campeonatos europeos, en los que vencieron a Pipo Gana. Veremos si Wissiger continúa su racha en Wolongong o vuelven a atemorizarle las caídas y la mala suerte del Tour. Y si bien Kuhn no ha hecho las mejores cronos este año, con única victoria en la de Poitou Chagenté ante rivales de segundo nivel, seguro que estará rondando las medallas y podría dar la sorpresa. El otro belga en esta competición es Yves Lampard, que lleva dos años realizando cronos a un muy buen nivel. Y aunque las que ha ganado este año, la del Tour y la del Tour de Bélgica, tienen un perfil mucho más llano, seguro que estará ahí. También tenemos aquí a Rémi Cabaña, que si bien perdió en el campeonato francés contra el Mirai y no ha hecho muy buenas cronos este año, es bueno que la excepción sea precisamente la Vuelta a España, en la que quedó tercero. Bauke Mollema se ha ganado el derecho a estar en este grupo, pues su descubrimiento de su habilidad contra el crono este año es magnífica. No sé de dónde ha sacado este cambio a los 35 añazos, pero oye, seguro que estará en el top 10. Entramos en la categoría dos estrellas con dos hombres del INEOS. Magnus Sheffield, que se impuso en la de Dinamarca y quedó segundo en Polonia en dos perfiles completamente distintos, e Ethan Heiter, que también ha tenido buenas actuaciones contra el crono este año, aunque su condición es una incógnita de retirarse de la Vuelta por Covid. Joao Almeida podría hacer un buen papel también. Esperemos que esta vez no se equivoque de rumbo como en la crono de la Vuelta. Y completa este segundo grupo, el segundo italiano, Matteo Sobrero, del Bike Exchange. Y finalizamos con los corredores que podrían llegar a la parte más baja del top 10. Aquí tenemos a los dos daneses, Magnus Cornilsen y Miquel Villers, al campeón francés Brunard Mirail, a Eduardo Affini, que completa el trío italiano, aunque el perfil es demasiado ondulado para él, al dúo noruego de Foss y Lengensund, en el que confiaría mucho más en el del DSM, y al polaco Maciej Bognar. Y seamos honestos, un top 20 doyer lazcano, representante español, sería digno de celebración, y veremos hasta dónde es capaz de llegar Rodrigo Contreras con Colombia. Y aquí termina esta previa de las pruebas masculinas élite tanto en ruta como contareloj. Dejadme ahí abajo, como respuesta al comentario fijado, vuestros favoritos para ambas pruebas. Yo digo que gana Pogacar en la ruta y FN Poel en la crono. ¿Qué decís vosotros? Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, no os olvidéis de darle un like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.